¡Suscríbete al canal! Que algo de razón tendrá en eso, pero es una crítica que uno no se espera de la centro izquierda que ha tenido coaliciones políticas con los comunistas, es bien curioso, y en medio de todo eso se ve que en varios programas está empezando a remarcar eso, que los comunistas son de extrema izquierda, al mismo tiempo que dijo que Kass es de extrema derecha, y ante eso Gabriel Boric, el candidato presidencial del Frente Amplio y del Partido Comunista, salió a responder. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Luis Godoy, Alfaro y Criser, que se omitieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal, a la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho, y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa, comentando, dando like, y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué está ocurriendo? Recordemos que la carrera presidencial ha estado bastante movida, bastante peleada. Hace un mes, por ejemplo, los que lideraron la carrera presidencial eran distintos, hace dos meses, tres meses también. Ha habido mucho movimiento entre los candidatos, y una de las figuras que está intentando pasar a segunda vuelta es ya en la provoste, que está en el tercer lugar. Y ha hecho una serie de declaraciones bastante particulares que muestran tal vez un cambio de estrategia para intentar conseguir los votos para crecer. Me da la impresión que esto tal vez sería una estrategia para tratar de conseguir votos de Sichel a la hora que Sichel se está desplomando, con los cuales tal vez provoste podría pasar a segundo lugar, pero necesitaría bastante esos votos. Y esa es la estrategia de criticar al Partido Comunista y atacar a Boric, que antes no lo atacaba nada, al decir que es prácticamente un títere del Partido Comunista. Una situación bien particular, ¿no? Porque por un lado, hizo una crítica bien fuerte contra Boric y el Partido Comunista diciendo el Partido Comunista va a influir en sus decisiones, y que en realidad la influencia de los comunistas era tanto en la campaña de Boric que prácticamente lo iban a controlar, a la vez que en una entrevista con Tomás Mochatti dijo que los comunistas eran de extrema izquierda. Lo que es verdad, porque es una de las ideologías más autoritarias, colectivistas, y podríamos decir genocidas, a lo largo de la historia son, junto con el nacionalsocialismo, con el fascismo, y variantes de esa ideología, son todas esas variantes de colectivismo estatista que han destruido millones de personas, las han matado, destruido por completo, y por lo tanto el comunismo es una de esas ideologías bastante nefastas a nivel mundial, y que lamentablemente que hay todavía ese partido, aunque a nivel mundial posterior a la caída de la Unión Soviética, tuvo una caída bastante fuerte, ¿no? Y es bueno que lo reconozca, pero eso también le ha servido de que la critiquen mucho, los comunistas la están criticando de cómo puede decir que ellos son de extrema izquierda, ¿no? La ADC son neoliberales, son fachos, esas típicas respuestas, ¿no? Y lo más probable, como lo mencionamos, es que esto sea simplemente una nueva estrategia para ganar votos de Sichel. Recordemos que Sebastián Sichel se ha desplomado en las encuestas, él iba en primer lugar en su momento, ahora está en cuarto, pasando casi a quinto, París está a un punto de diferencia de Sichel, no tanto porque las encuestas se ve a París y subir, sino porque Sichel se desplomó. Y tomando en cuenta ese contexto, esos votos tienen que ir para alguna parte. Una parte se ha ido para José Antonio Kast, otros, al parecer, se habrían ido Proboste, una cartilla menor, porque recordemos que Sichel también atraía a personas de centro izquierda, y al parecer Proboste lo que quiere hacer con esto es tratar de conseguir votos de Sichel, y de esa manera tratar de pasar a segunda vuelta. Ahora, ¿eso le va a servir o no? No sé, yo no sé qué tan creíble es, porque no puedo creerle mucho a alguien que tenga un discurso criticando a los comunistas, que me parece bien, o sea, criticar a comunistas y fascistas me parece maravilloso, ¿no? Pero es poco creíble que lo haga alguien como Proboste, cuando ella fue parte de un gobierno, en el cual fue ministra, en el cual estaban los comunistas, como parte de la coalición de gobierno, ha participado de un partido político que ha estado en coalición política durante el gobierno de Bachelet, junto al Partido Comunista. Entonces, ¿cómo podemos creerle que esto sea en serio cuando literalmente han tenido coaliciones políticas de gobernanza con el Partido Comunista? No se puede creer, es realmente poco creíble este tipo de declaraciones de Proboste, por los antecedentes de su partido y sus antecedentes personales. No, 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 no podemos creer demasiado este tipo de crítica y más parece ser simplemente un intento de verse más moderada, una táctica electoral y al final un intento más de conseguir los votos de Sitcher. En la práctica creo que es simplemente eso. Pero ante esta situación, Boric respondió y dijo que esta crítica no tenía fundamento, que era injusta, diciendo, y cito, que el Partido Comunista fue uno de los partidos más leales con Bachelet y que la democracia cristiana siempre torpedió permanentemente las reformas. Entonces, en la práctica, lo que está haciendo Boric, el candidato al Partido Comunista del Frente Amplio, es tratar de decir, mira, si los comunistas siempre han sido leales, siempre han sido democráticos, porque tiene ese tipo de declaraciones de decir que los comunistas han sido grandes defensores de la democracia, cosa que, disculpe, señor Boric, pero voy a cuestionar bastante, ¿no? Creo que la evidencia histórica muestra otra cosa, pero más allá de eso, dice ese tipo de declaraciones. Y lo que está tratando de mostrar es que, por su lado, está defendiendo a los comunistas y de esa manera reafirmando el apoyo que ellos le dan a la vez que ataca a la democracia cristiana. Y esto va de la mano de algo que es una percepción dentro de la izquierda y la derecha, porque la democracia cristiana hay que entenderlo, más que sea un partido más a la izquierda y a la derecha, es un partido camaleónico, en que hace lo que le convenga. Ahora se pueden poner menos anticomunistas y haber tenido un gobierno con los comunistas hace unos años. Y antes de eso, haber sido los que lideraron la coalición de la centro-izquierda después de la dictadura, pero durante la dictadura haber apoyado el golpe de Estado y así. O sea, son camaleones por excelencia a nivel político. Esa es la democracia cristiana en sí. Muchos dicen es que un partido más de izquierda o derecha no es un partido acomodaticio, es un partido que su único ideal es el poder. Yo así veo la democracia cristiana. Y eso hace que la percepción sea que en sectores de derecha vean a la democracia cristiana como si fuera de izquierda. Dicen, no, son zurdos, infiltrados, bla, bla, bla. Y dentro de la izquierda dicen, no, son fachos, son fascistas, neoliberales, son de derecha y así. Y eso muestra un poco la tendencia que uno está, ¿no? Pero la verdad es que la democracia cristiana no va para ni un lado ni para otro. Lo que va a la democracia cristiana es al poder. Y si el poder está por la izquierda, se va a ir a la izquierda. Si el poder está por la derecha, se va a ir a la derecha. La única ideología de la ADC es el poder. Pero al criticar a la ADC, al criticar a Probosti y a la democracia cristiana, también Boric logra reafirmar un poco su red de apoyo a los sectores de izquierda más duras que ya lo encuentran a él un amarillo, un moderado y algunos lo llaman neoliberal. Pero odian más a la ADC porque ven que es como, ¿no? La derecha que se infiltra en la izquierda. Y por lo tanto le sirve en ese sentido. Ahora, vamos a ver si es que esto no creo que le genere apoyo extra a Boric para nada. No creo, solo simplemente reafirma un poco el apoyo que tienen los sectores más radicales. Tal vez por él, pero no le va a ganar votos nuevos. Y para Probosti, no sé si esta jugada le funcionará. Depende mucho de la percepción que tengan esos votantes que todavía siguen siendo de Sichel, que son los más centristas. ¿Le dan a creer a Probosti? No lo sé. Yo no creo que sea muy creíble. Al menos yo veo los antecedentes, veo toda esta situación y me cuesta creerle. Porque han sido parte del gobierno. Ella justamente en su momento llamó a primarias con el Partido Comunista y votar juntos. Entonces, que ahora partan con este discurso, me parece que es una mentira. Simplemente una jugada electoral. Pero yo no sé cómo será esto en la mente del votante de centro que queda sin elegir bando. Y de justamente el votante de Sichel que todavía queda. Tal vez se convencen por esto y dicen, bueno, Probosti no es ideal. Pero tal vez es menos mala que Boric y mira que criticó a los comunistas. Yo no me lo creo. Yo creo que si gana Probosti hasta van a tener una coalición con los comunistas para gobernar. Y el Frente Amplio y todos ellos. Realmente no creo. Pero creo que es simplemente una jugada electoral. Y vamos a ver qué pasa. Porque es una apuesta de Probosti. Probosti está en el tercer lugar, algo distante. Pero tal vez le funciona, tal vez no. Pero sinceramente yo aprovecho de decirle, no le crean mucho sus cosas que ella dice. Porque es muy buena habiendo preguntas y sumado a eso. Y muchas veces lo que no quiere responder no lo responde. Pero no es creíble porque sinceramente ella ahora lo llama extrema izquierda. Pero gobernaron juntos, han tenido coaliciones, no han tenido problemas en trabajar con ellos. Y que ahora se ponga mediante comunista claramente es un intento de ganar los votos indecisos de Sitchel. Es de eso, solo por los votos de Sitchel y con eso tratar de pasar. Yo al menos no le creo mucho. Pero ahí sabrá el elector si es que le creen no a las palabras de Jasna Probosti, candidata a la democracia cristiana, y sus ataques contra Boric del Partido Comunista y del Frente Amplio. Pero qué piensan ustedes de esto. ¿Qué les parece esta nueva estrategia de la ADC? Esta nueva estrategia de mostrarse como anticomunista. ¿Les parece creíble o les parece que no es muy creíble como digo yo? Todo eso comentenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!